El próximo viernes 22 de agosto, el Cuerpo de Bomberos de Río Verde estará celebrando el Día del Bombero. Para tal, se estará llevando una celebración eucarística, un desfile por las calles de Río Verde y Ciudad Fernández, para terminar con un convivio familiar, pues lo que diera a conocer Salomón Flores Sosa, bombero voluntario. Sí, así es. Este próximo 22 de agosto estaremos celebrando nuestro Día del Bombero. Lo vamos a celebrar con una ceremonia religiosa en la parroquia de Santa Catarina. Invitamos a todas las personas que quieran participar en esta celebración. Y después, posteriormente, vamos a hacer una pequeña reunión como agradecimiento a nuestras familias, sobre todo por este año y este aniversario, perdón, y este día que se celebra el Día del Bombero. Vamos a estarlo festejando en familia, aquí mismo en el Cuartel de Bomberos, puesto que es algo muy sencillo, que se está preparando por parte del área administrativa y cooperación de los mismos compañeros. Entonces, es un día para nosotros muy importante, porque es una vez al año que se festeja este día. Y pues de igual forma, agradecerle a la población el apoyo que siempre han tenido para este tipo de instituciones, como son bomberos, y pedirles seguir en el apoyo para nosotros poder seguir creciendo y poder seguir dando un servicio de excelencia. Dijo que el 20 de noviembre el bombero estará cumpliendo 30 años de estar sirviendo a Río Verde y parte de la región media. Así es, el próximo 20 de noviembre de este año en curso, se estará festejando el 30 aniversario de esta institución, que pues, como es conocido por todos, el señor Roberto Reynoso Parra, que en paz descanse, al igual que el comandante J. Concepción Ceballos, fundaron esta institución, junto con muchas personas río verdenses, que pues muchos están con nosotros, otros ya no, desgraciadamente, y pues sí tenemos preparado un aniversario digno de la institución, digno de estas personas que ya no se encuentran, de las personas que están aún con nosotros aquí en este municipio y en otros estados, pero que bien hicieron por Río Verde, el formar el cuerpo de bomberos. Y se está llevando, estamos haciendo los preparativos, queremos hacer algo digno de los compañeros y digno de la ciudadanía, y pues estaremos ya más adelante diciéndoles de qué va a consistir.